Aquí vamos, aquí vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? ¿Sobre qué es la película? ¿Sobre qué es la película? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Tienes Facebook? ¿Puedes descargar este archivo? ¿Te casarás conmigo? Quiero estar contigo para siempre. Quiero estar contigo para siempre. ¿Estarás libre este fin de semana? ¿Estarás libre este fin de semana? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Tengo hambre. Él es malo en el fútbol. Compraré esta camisa. Fui a la tienda. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Eso es verdad. Eres tan linda. Eres tan lindo. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por qué quieres dimitir? ¿Por qué quieres dimitir? ¿Qué sabes acerca de esta empresa? ¿Qué sabes acerca de esta empresa? Déjame pensar acerca de eso. Ya regreso. Déjame pensar acerca de eso. Ya regreso. ¿Cuál es su nombre? ¿Y el de ella? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el de ella? No me siento bien. No me siento bien. ¿Para qué es esto? Esto. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es su número? ¿Cuál es su número? Mi número es 57018203. Mi número es 57018203. Voy a correr todas las mañanas. Voy a correr todas las mañanas. Me desperté a las 10. Me desperté a las 10. No te soporto por tu mal humor. No te soporto por tu mal humor. Eres mi favorita. Eres mi favorita. Ya desayuné. Ya desayuné. ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? Sí, pero con leche. Sí, pero con leche. Me cepillo los dientes. Me cepillo los dientes. Voy a trabajar. Voy a trabajar. ¿Qué haces? Escribo un email. Escribo un email. Ella lava la ropa. Ella lava la ropa. Yo cocino. Cocino. Yo cocino. Él compra comida. Él compra comida. Es hora de un baño. Es hora de un baño. Carga la batería, por favor. Carga la batería, por favor. No te acuestes muy noche. No te acuestes muy noche. Él es millonario. Él es millonario. Puedes prestarme dinero, por favor. ¿Puedes prestarme dinero, por favor? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No estoy seguro. No estoy seguro. No es una coincidencia. No es una coincidencia. Eres muy buena. Eres muy buena. Solo hazlo por ti. Solo hazlo por ti. Fue un buen día. Fue un buen día. Dice que te extraña mucho. Dice que te extraña mucho. Haces un buen trabajo. Haces un buen trabajo. No lo creo. No lo creo. Es la verdad. Es la verdad. Eres un buen cocinero. Eres un buen cocinero. Ella dice que no es cierto. Ella dice que no es cierto. Ella tiene razón. Ella tiene razón. Ella tiene razón. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Me gustaría presentarte a mi amiga. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No andes jugando, por favor. No andes jugando, por favor. No andes jugando. 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 ¡Vámonos ya! ¿Esto es tuyo? Creo que no. Creo que sí. ¿Llegaste bien? ¿Llegaste bien? Estoy muy feliz. ¿Quién es él? Tu casa es muy bonita. Tu casa es muy bonita. Vamos a la playa. ¿Quieres ir? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo veinte años. Tengo veinte años. Estoy escuchando la radio. Estoy escuchando la radio. Mi pasatiempo es escribir. Mi pasatiempo es escribir. Mi nombre es Ariel. Mi nombre es Ariel. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Me comprendes? ¿Me comprendes? No te comprendo. No te comprendo. Me gusta eso. Me gusta eso. No te queda. No te queda. No lo intentes más. No lo intentes más. ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? Tienes buen gusto. Tienes buen gusto. Tu sonrisa es agradable. Tu sonrisa es agradable. Yo sé que sí. Gracias. Yo sé que sí. Gracias. Luces bien hoy. Luces bien hoy. Gracias por el cumplido. Gracias por el cumplido. Tú eres inteligente. Tú eres inteligente. No me gusta caminar. No me gusta caminar. No me gusta caminar. ¿Y a ti? Creo que sí. Creo que sí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué pasó? Voy a viajar. Él tiene sed, pero yo tengo hambre. Soy latinoamericano. Yo soy inglés, pero él es americano. Yo soy inglés, pero él es americano. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Olvídalo. Olvídalo. Está bien. Está bien. Olvídalo. 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 Olvídalo.